Cansados, exhaustos, con ansiedad y muchísimo miedo, así nos pasamos la mayor parte del día y de nuestra vida. Perdidos en el caos que reina este mundo, nos encontramos a la deriva, dando palos de ciego, porque no se nos dio las herramientas para vivir en paz y armonía con la naturaleza. Este canal de YouTube nació hace tres años en plena crisis mundial que nos encerró a todos en casa. Hasta hace muy poco, encontrándome yo también con muchos demonios y frentes abiertos, no sabía cómo enfocar el canal de una manera bien definida. Gracias a la providencia, empecé a leer sobre estoicismo y me di cuenta de que en mi caso, es la mejor herramienta para enfrentar la vida con valentía y determinación. Por eso te invito a que me acompañes en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, donde exploraremos las enseñanzas de grandes maestros como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Aprenderemos a cultivar la virtud, a abrazar la adversidad y a encontrar el propósito en nuestras vidas. Pero no solo nos detendremos en el estoicismo, también abordaremos temas relacionados con el desarrollo personal, la psicología positiva y las herramientas prácticas para vivir una vida plena y auténtica. Si estás buscando inspiración, sabiduría y consejos prácticos para mejorar tu vida, has llegado al lugar indicado. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de la sabiduría. Juntos exploraremos el camino hacia la fortaleza mental, la paz interior y la felicidad duradera. No estás solo, no estás sola. Somos muchos los luchadores que queremos construir un mundo mejor. Únete, hagámonos fuertes juntos. Amor Fatih, Estoico.